Hola, yo soy EFOC desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hoy me ha llegado este paquete en la mañana y vamos a destaparlo. Bueno, entonces tenemos aquí nuestro paquete. Lo vamos a abrir por un lado con mucho cuidadito. Ya vamos notando que es. Y esto es una adquisición que yo he hecho para compartir con ustedes. Y es una cámara Nikon D5100. ¿Qué me va a permitir esta cámara? Esta cámara es una cámara reflex profesional y me va a permitir grabar videos de mejor calidad para nuestro canal. Entonces, la estoy destapando, ajustando un poco. Y aquí está. Aquí tenemos la caja. Ya se la volteo para mostrárselas mejor. Es una cámara Nikon D5100 que trae un lente 18-55. Entonces, vamos a abrirla. Listo. Aquí tengo la factura. La garantía. Muy importante. Uno, normalmente la garantía nunca la tramita. Pero en este caso el aparato sí. Por su costo y por su delicadeza. Tenemos aquí está la copia. De la garantía. Tenemos un manual de Kickstarter. Vamos a comenzar a utilizar la cámara de forma rápida. Este es desplegable. ¿Qué más tenemos? La explicación de la garantía. Más papel de los distribuidores de Nikon. Software. Tenemos el manual como tal. De la cámara. Bueno. Vamos a ver qué trae el paquete. Primero. Esta cajita de acá. Vamos a sacarla. Con delicadeza. Con delicadeza. Y este, al parecer, es el lente. Aquí lo tenemos. Un ajuste de plástico con esta tapita. Que lo protege por la parte que va hacia la cámara. Entonces hay que tener cuidado al destaparlo. Para que no se nos vaya a ensuciar. Y esta es la parte delantera. Del lente. 18-55 milímetros. Bueno. Dejamos este lente acá. Siguiente. ¿Esto qué es? Esto es una correa. La correa de la cámara. Cable. A-B. Con flux RCA. Y otro conector. Esto es un cable USB. Además tenemos aquí un conversor de energía. La batería. Y el cargador de la batería. Además de esto. Además de esto. Tenemos acá. Una tapita. Esto no es bien como un clip. Es un clip. Bueno. Esta cámara trae esto. Y acá. Me imagino que viene el core. del asunto. El asunto. Que es el cuerpo. De la cámara. Cuidado. Lo retiramos. Este es el cuerpo de la cámara. Estas cámaras traen para poder colocarles lentes. Para lograr determinados ángulos y efectos. Normalmente vienen con un lente 18-55. Pero se le pueden comprar lentes de zoom. Lentes de teleobjetivo. También lentes de 35 milímetros. Que son muy comunes. Y aquí tenemos. Todo. Lo que la caja trae. Bueno. Con respecto a la cámara. La vamos a armar. Ella trae aquí. Una tapa. Esto es muy importante saberlo. Cuando nosotros quitamos esta tapa. El sensor. Queda expuesto totalmente. O sea que hay que tener mucho cuidado. Porque cualquier partícula de polvo. O cualquier cosa que caiga. Una vez destapamos la cámara. Puede afectar. En la calidad. Y como la foto. La fotografía va a quedar. Entonces. Primero. Retiramos. El. El protector del lente. Luego retiramos el protector de la cámara. Y inmediatamente. Lo colocamos. Aquí. Hay unos conectores. Que deben empatar. Con. Los de la cámara. Una vez. Se oye el clic. La cámara ya quedó armada. Y no hay. Ningún problema. Entonces. Otra cosa que trae. La cámara. Es. Es. Display. El cual. Se puede rotar. Hasta. 270 grados. Lo que nos permite. Hacer. Fotografías. Y videos. En selfie. Y esto es ideal. Obviamente. Para la grabación. De videos. Para YouTube. Ya les estaré colocando. Más adelante. En el video. Cuáles son. Las especificaciones. De la cámara. Como tal. Lente. Cuerpo de la cámara. Manuales. Software. Garantía. Kickstarter. Correa. Cable RCA. Cable USB. Clip. La batería. Y el cargador de la batería. Y este ha sido. El unboxing. De nuestra cámara. Nikon. D5100. Bueno. Este ha sido. El. Unboxing. De. La cámara. Nikon. D5100. Es una. Cámara. Que compré. Aproximadamente. Hace. Un año y medio. Como verán. Al principio. De este video. Es un video. Que había grabado. Hace mucho tiempo. Estos son. Los unboxing. Que quedaron perdidos. Digámosle. Los unboxing. Perdidos. Cuando. Deje. De hacer. Los videos. Hace un año y medio. Cuando. Cuando se sé. La actividad del canal. Entonces. Aquí les traje. El unboxing. De. De la cámara. Espero que les sea de utilidad. Y. No es más. Yo soy. EFOC. Desclasificado. Un enfoque diferente. De la tecnología informática. Chao. De la tecnología. 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 Gracias por ver el video.